Pues ya también estamos, esto es EDC 2023, la cobertura, yo soy Negros Alcedo, estoy con Edith y el buen Kike detrás de cámara. Oigan, está alto, da miedo, pero se ve increíble desde acá. Vean la cápsula que les armamos el día de ayer, justo, no sé si puedas enfocarla, amigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cierto. Cierto, cierto. Bueno, ahorita estamos en la rueda más grande, que está justo frente del escenario del Kinetic Field. Ahorita está tocando Raven. Híjole, sí está muy grande, tan grande que por algo le están poniendo estos acrílicos, ¿no? Por seguridad no falta tal vez el atascado, ¿no? Oye, pues de repente como que me dan ganas de mecerme, a ver qué tal. Ahí con los drugs. Digo, caben, yo creo que sí cabemos unas seis personas, pero creo que son cuatro, miras, puedes ver, pues sí está un poquito pequeño. Pero lo increíble de esto es que te puedes dar el lujo de ver todo, todo el festival. Aún es muy temprano todavía, pero vean, chequen por favor. Es más, alza la cámara mi Kike por si hay algún reflejo ahí del acrílico. Es que no lo saben, pero Kike le da miedo las alturas. Está temblando, entonces si la nota por ahí se ve medio temblorosa, por favor, mucha paciencia, pero se ve increíble. Yo espero que ustedes también lo gocen con nosotros. Y vayan a ver la cápsula que ayer hicimos en Galáctica, que es otra que está allá al lado del Circuit Grounds. Estaba tocando Jessica Audifred, pero ahorita estamos en la Voyager, ¿no? La más alta. Y sí, sí está alta, se siente cool. Oye, ¿ya se siente más frío? Se siente más frío y hay mucho viento, o sea, ya estamos en el cielo eléctrico. Sí, ya, bajo el cielo eléctrico y con un buen calor. Y miedo. Recomendaciones, tráiganse ropa ligera, aunque sí se pueden también traer un suetercito, no un sueter, un rompevientos. Sí, no, porque en la noche, o sea, ahorita hay mucho sol, pero en la noche, de hecho, ya está haciendo mucho aire ahorita, para que no se vayan a enfermar y duren los tres días. Señorita, no se traigan tacones, no se traigan tampoco botas de tacón grueso, no, sufren, sufren mucho, créanme. Unos tenis, los que quieran ensuciar, cómodos, tráiganse unos jeans, tráiganse unos bucket hats, unos sombreros, unas gorras, el sol sí pega machín. ¿Y qué más, Edith? Pues nada, nada más a disfrutar de la altura, porque ya estamos en lo más alto. Ahora vamos a bajar. Es más, vean, Quique, por favor, la torre. Vamos a ir ahorita a esta cosa que se llama la torre. En otro se llama Rocket. Y nos vamos a subir, a gritar un rato, ¿no? En lo que empiezan. Por ejemplo, ¿a quién quieres ver hoy? Mira, ayer yo vi más que suficiente. Creo que me voy a dar como la oportunidad de ver más colorcito, de tomar tal vez fotos, videos, y escuchar de todo un poco. Me voy a dar vuelta por cada escenario, porque alguien en especial, no tanto, sino más bien quiero como investigar, a ver dónde suena. Cuando dijiste tomar, yo pensé que en cebada, ¿no? También, 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 pero digo. No, no, no lo hagan, nada. No, no, no lo hagan. No, pero sí, más adelante, en la siguiente cápsula, les platico quiénes son mis imperdibles del día de hoy. ¿Cuál es mi escenario? Ya lo saben, mi escenario favorito, el Neon Guardian. Hoy está, uff, pero bueno, esto es Cobertura EDC 2023. Yo soy Negro Salcedo. Edith, y nos estamos escuchando y viendo, por supuesto. Adiós.